A todos sus amigos, les deseo a todas y todas y todas las felicidades. Es momento para celebrar, para regalar nuevas alegrías, para reencontrarnos en familia. ¡Es el siguiente! Calzado Bucaramanga. El aguinaldo esta Navidad corre por nuestra cuenta. Con tus compras participas en el sorteo por uno de los 10 iPhone 11. ¡Qué tenemos para ti! ¡La Navidad es mágica porque tú la celebras con nosotros! Calzado Bucaramanga. Diferencia tu paso a la andar. Aplican términos y condiciones. Visítanos en el centro de Lorica y en la carrera 25 vía Coveñas. Don Quijote, nuevo gastrobar en Lorica. Te invita a pasar momentos agradables. Comidas, conteles, sodas refrescantes, cervezas y buena música. De miércoles a domingo hay festivos. Domicilios 3053-739121. Diagonal al Colegio Militar vía Ajobeñas. Hola, soy Henry El Pocha Jiménez y viviré junto a ustedes la fiesta más importante del fútbol. Porque desde ya la Copa del Mundo se juega en Catar, pero se vive en Colombia con RCN Radio y nuestras plataformas digitales. En las mañanas, Rumba Estéreo me gusta. El Mundial se juega en Catar, pero se vive en RCN. Miércoles 30 de noviembre, Polonia, Argentina. Escúchalo con los dueños del balón, por los sistemas Rumba y Radio 1 de la Costa, por el canal de YouTube Alerta Colombia y las plataformas digitales. Costa Caribe, una sola región, un solo mundial. Tecnológicos en Agustín, matrículas abiertas, teléfono 789-8888. Imagina que enfrente tuyo están sirviendo una deliciosa limonada. Primero, los hielos. Ahora cae la limonada. ¿Te antojaste? Pruébala. Es la nueva Hit Limonada. Disfrútala en el sabor que prefieras. Limonada original o con sabor a coco. Pídela en tu tienda y descubre que con solo ver tu nueva Hit Limonada, se te hace limonada a la boca. Agropecuaria y Maquinaria El Cordobés. Ofrece drogas veterinarias, insumos agropecuarios, maquinaria agrícola, generadores eléctricos, fumigadora de espalda y motorizadas, taller y repuestos. Agropecuaria y Maquinaria El Cordobés. Antes del monumento en Lorica. Urbanización Jardines de Ibiza. Construye HMM SAS. Separa tu casa con 500 mil. Aplica a concurrencia de subsidio Mi Casa Yai Confacor. Hasta 50 millones. Informes a 323-9125-87. Frente al Colegio Nacional en Lorica. Termina el año. ¿Y tú sin licencia de conducción? En Educamos bajamos los precios. Aprovecha. Cupos limitados. A2 y B1. Un millón 500 mil. A2 y C1. Un millón 700 mil. En Educamos hacemos todo aquí en Lorica. Llama ya al 314-547-5756. Educamos. Frente a la Universidad de Córdoba en Lorica. En las mañanas. Rumba Estéreo me gusta. Jorge, corre. Saque el bate. Aprovecha que está lloviendo para recoger el agua para ver si le va a mojer ese ropero. Oh, Rosiri. Ya dentro de poco no tendremos que ponernos en eso. Con la invención de la Gobernación de Córdoba para la construcción del agaducto de San Antero. La vida nos va a cambiar a todos porque vamos a tener agua 24 horas. Inversiones históricas para transformar la vida de la gente. Gobernación de Córdoba cumpliéndole al pueblo. Depósito Lorica te ofrece frutas y verduras. Las más frescas y a los mejores precios y mucho más. Visítanos Callejón de los Plátanos, Lorica. Una alimentación sana y balanceada. Durante el embarazo, aporta nutrientes vitales para la futura mamá y el bebé. En los niños, favorece el crecimiento y sano desarrollo. En todas las etapas de la vida, provee la energía que el cuerpo necesita para desarrollar adecuadamente las funciones vitales. Come sano, ejercítate, duerme bien, bebe más agua. La salud no se trata del peso que pierdes, sino de la vida que ganas. Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2022. Joyería Ideal. Brindas en oro de 18 quilates y de la mejor calidad. Platería y relojería. Joyería Ideal. Le desea a todos sus clientes una feliz Navidad y un venturoso año nuevo. Visítanos frente al Parque de Bolívar en Lorica. Clínica Integral de Fracturas Lomas Verdes en Lorica. Ofrece atención rápida y oportuna en accidentes de tránsito. Si requieres intervención quirúrgica, no tienes que esperar varios días. Atendemos con o sin SOAT y sin pagar un peso. No tienes que trasladarte a Montería. Llama al 301-403-6443. Estamos en la Carrera 25, Vía Acoveñas. Clínica Integral de Fracturas Lomas Verdes. Dignificamos tu salud. El canal RCN y RCN Radio se unen ante la emergencia por lluvias en el país. La Cruz Roja Colombiana adelanta acciones de respuesta frente a la ola invernal con atención integral de salud, asistencia humanitaria, agua, saneamiento e higiene. El canal RCN y RCN Radio se vinculan a esta campaña para ir con toda por los damnificados. Todos podemos ayudar ingresando a www.cruzrojacolombiana.org. Sabemos que no se quieren perder ni un solo partido. Y créanme que no se la van a perder. Porque entrando a la tienda online del canal RCN, marketrcn.com, encontrarán todos los dispositivos para poder ver los partidos. Celulares, tablets, televisores, a través del canal RCN, con marketrcn.com. Ingresen ya y aprovechen los precios imperdibles. Disfruta del fútbol que te trae Canal RCN. Entra a marketrcn.com y compra tu dispositivo favorito para que no te pierdas un solo partido. En las mañanas, Rumba Estéreo me gusta. En Supermercado Mercahogar, encuentra todos los productos para la canasta familiar. Carnes, frutas y verduras de la mejor calidad. Domicilio gratis al 317-638-2190, 315-601-4944. Supermercado Mercahogar, frente al Parque de Bolívar y contiguo al antiguo Telecom. Supermercados Mercahogar, marcan la diferencia. Somos Compramenta la Medalla. Contamos con 24 años de tradición. Le respaldamos sus artículos de valor y joyas con una máxima seguridad. Estamos ubicados diagonal al Parque de la Iglesia. Recuerda, compraventa la medalla. La que ni los domingos te falla. Yo freno por ellos. La concesión Ruta al Mar te invita a respetar los límites de velocidad. Ante el avistamiento de cualquier especie en la vía, detén tu vehículo y déjalos pasar. Así lograremos reducir el número de atropellamientos de animales silvestres en las vías. Súmate a nuestra campaña para generar respeto por la vida de los animales silvestres que cruzan por el corredor vial. Yo freno por ellos. ¿Y tú? Concesión Ruta al Mar. Rutas para el progreso del país. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte a Agencia Nacional de Infraestructura. Pastas la nieve, más nutritivas y deliciosas. Pastas la nieve, más sueltida y rendidora. Pastas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pastas la nieve, un toque diferente a tus comidas. Propone Pastas la nieve, como caídas del cielo. RCN se identifica con la tranquilidad. ¿Vamos al gym? ¡Ay, sí! Al lado venden unos churros deliciosos. Mejor descargue la nueva app Bolívar conmigo y empiece con desafíos para mejorar su bienestar. Disponible para todos en Colombia. Tranquilo, nosotros respondemos. Seguros Bolívar. Vigilados por intendencia financiera de Colombia. El tiempo es oro y eso lo sabemos. En Compraventa al Papi, de forma rápida, te prestamos dinero por tus joyas y artículos de valor. Recibe de nosotros la mayor confianza, seguridad y atención. Ya lo sabes, Compraventa al Papi, la compraventa de todos, en el centro de Lorica. Rumba Estéreo Lorica, 91.7 FM. 24 horas de contenido en vivo. Rumba Estéreo Lorica, 91.7 FM. Va a domicilio, en Rumba Estéreo. ¡Mano!